La evaluación que tenemos de este evento es positiva. Hemos advertido dos aspectos principales en este Consejo Permanente Extraordinario. Bolivia, a través de su legación diplomática, denunció al secretario general Luis Almagro ante la Organización de Estados Americanos una nueva injerencia en los asuntos internos del país. Sucedió en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en la que se recibió también al canciller Rogelio Maita y al ministro de Justicia y Transparencia Institucional Iván Lima. Luis Almagro se quedó solo, se quedó prácticamente solo, más allá de algún apoyo de algún Estado, nadie le prestó apoyo ni respaldo alguno en relación a su acción de injerencia en asuntos internos nuestros, tal y como reclamamos. Lima aseguró que Almagro representa el dolor a la muerte y la humillación de los bolivianos por ser parte fundamental de la vulneración de derechos humanos y masácreas durante el 2019 en Bolivia. Almagro ha planteado un escenario de litigio y ha planteado su inmunidad, que es equivalente a impunidad. Se ampara en el cargo que tiene para no rendir cuentas, para no responderle a nadie. Eso no es admisible. Eso es contrario a los derechos humanos. Tenemos derecho a saber la verdad y tenemos derecho a que nadie quede sin justicia. Recordemos que el comunicado de la Secretaría para el fortalecimiento de la democracia de la Secretaría General fue publicado el 9 de agosto en respuesta a los resultados del peritaje del grupo de investigación de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España, que establece en un informe final la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral en 2019.